Hola amigos de Como Dice el Dicho, mi nombre es Javier de la Vega y tengan mucho cuidado con todos estos. Lo que me angustia mucho es el maltrato y la crueldad hacia los animales. Lo que me es indiferente totalmente son los chismos. Lo que me hace sudar mucho es un buen pastel de chocolate.